¡Suscríbete al canal! Antes de irnos de lleno a la información, si es desagrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si entera esta información, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a sábado 16 de julio del 2022, si me estás viendo por primera vez. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vimos ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todavía sigue siendo tema, cómo estos medios de comunicación empezaron a atacar, en particular, el señor Raimundo Riva Palacio, y de igual forma, otro que siempre se ha dedicado a estar atacando al gobierno federal, siempre, José Cárdenas. Pero, no esperaba, pues obviamente, que Roberto Velasco Álvarez le respondiera de esta manera, así tal cual. Él había dicho primero, Raimundo Riva Palacio, mañana estrictamente personal. López Obrador no aguantó en la Casa Blanca, como lo hizo Enrique Peña Nieto, y se dio ante Joe Biden. Pagará con nuestros impuestos parte de un muro fronterizo para frenar la migración y drogas, facilitando el comercio y la seguridad para los estadounidenses. Por lo que responde, Roberto Velasco, nada tiene de cierta esta versión. La inversión que se anunció para la frontera será para la modernización de los puentes y cruces como Otay 2, San Jerónimo, Santa Teresa, Reynosa, Par, se facilitará el comercio entre México y Estados Unidos. Muy bien, y qué bueno que salió Roberto Velasco Álvarez, obviamente a desmentir a este periodista, si lo podemos llamar así. Y de igual forma, porque también en su espacio, José Cárdenas, había dado, invitado a varios para que den su punto de vista ante esta reunión, y todos diciendo que no, que no sirvió la reunión, que el presidente de la república simplemente no tocó los puntos adecuados, pero no hablan de la verdad, de lo que realmente sucedió. Por eso es que no desaprovechó el tiempo Roberto Velasco Álvarez, y de frente le dice todo a José Cárdenas. Escucha. Enlazar en este momento una llamada con el maestro Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, integrante de la comitiva que acompaña al presidente de la república en su visita a Washington, la capital de Estados Unidos. Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la llamada. Me gustaría escuchar el punto de vista de la Cancillería, luego de que hemos hablado y opinado sobre el tema de la reunión, en donde el embajador Agustín Gutiérrez Canet dijo que hubo un mal manejo de esta visita por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue una oportunidad desperdiciada, que se generaron demasiadas expectativas, que finalmente no se cumplieron. Me gustaría el punto de vista de Cancillería, Roberto Velasco. Roberto Velasco es importante, le digo, a que se escuchan siempre todas las voces. Escuchar, así como tenemos voces críticas, voces de toda índole, también queremos la voz oficial, la voz de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya estamos contigo, Roberto Velasco. Espero que esté mejor la comunicación. ¿Me escuchas bien? Creo que sí, José, yo te escucho perfecto. Y espero que se haya establecido el audio. Están estableciendo, sí, adelante. Es positivo. Un encuentro muy cálido entre los presidentes, Franco, en confianza, una conversación larga, que, por supuesto, era lo que se esperaba. Concentraron en el tema de migración, pero, por supuesto, también hubo otros temas que, además, en la preparación de la visita estuvimos trabajando, en varios acuerdos importantes que se reflejan en el comunicado conjunto que también acabamos de publicar. Y, por supuesto, además, pues, un encuentro que yo creo que es una diferencia muy importante a reunirse con la vicepresidenta Harris en su residencia. Además, por supuesto, de otros eventos que tenemos por acá, los cuales, por ejemplo, pues, una conversación muy emotiva con la comunidad mexicana. Entonces, pues, de manera muy respetuosa, pero, por supuesto, que sí pedimos con el balance que hace el embajador Gutiérrez. Correcto. Para la Secretaría de Relaciones todo caminó en orden, todo caminó bien. ¿En qué lugar de las prioridades está México para Estados Unidos para entender un poco la dimensión, la importancia de esta visita? Mira, yo creo que México siempre para Estados Unidos ocupa un lugar muy especial porque somos vecinos, porque compartimos no solo la frontera, sino también comercio, relaciones familiares, pues, una gran gama de temas. Y eso se refleja en el nivel de interacción con más seguidos, ¿no? Y sí, segundo encuentro presencial entre los presidentes, Hugo también un encuentro virtual. Reafirmamos hoy en el comunicado conjunto que habrá la cumbre de líderes de América del Norte en nuestro país en diciembre. Seguimos adelante con el diálogo económico de alto nivel. Entonces, yo creo que en los hechos se nota la importancia que Estados Unidos se da a México. Por supuesto que, pues, hay otras lecturas del tema, pero, pues, son lecturas que yo te diría que, pues, siempre pareciera que buscan que haya una confrontación entre los dos países. La importancia es que ambos les damos a la relación bilateral no va a permitir que eso suceda, porque sabemos que nos conviene, que es en beneficio de nuestro pueblo y trabajamos. Roberto Velasco, en la diplomacia, tú eres un diplomático, hay sutilezas. El hecho de que el presidente Biden y su esposa no hayan acudido a la puerta de la Casa Branca recibir a sus invitados de honor, ¿no te parece una descortesía? En absoluto, era el protocolo que estaba previsto. El embajador Gifford, que es el jefe de protocolo de Estados Unidos, recibió al presidente en la puerta. Yo acompaño a hacer un interés con el presidente Biden, que junto con su esposa, la primera dama Biden, recibieron al presidente López Obrador y su esposa, que, por cierto, de ahí se fueron a la librería del Congreso, la biblioteca del Congreso, y tuvieron ahí, pues, un excelente recorrido, un excelente encuentro, en seguimiento también a la relación que han construido ellas dos. Respecto al desayuno con la vicepresidenta Cábala Harris, nos comentaba el embajador Gutiérrez Canet que es rebajar al presidente al ponerlo al nivel de una vicepresidenta, que podría haber ido otro funcionario, alto funcionario del gobierno, pero no el presidente. Mira, pues yo creo que realmente es un comentario, pues, un tanto incomprensible, ¿no? No sé cuál es el objetivo de decir algo así, pero, pues, es una dependencia, sobre todo, que invita al presidente a su presidencia por la excelente relación que han construido. Ella estuvo en México, es la tercera vez que se reúnen también. Fue un desayuno informal, pero muy sustancioso y constructivo. Y, pues, yo creo que si el presidente hubiera venido únicamente a ver a la vicepresidenta, pues quizás sería un cuestionamiento válido, pero no, Guti, se reúno también con el presidente Biden. A mí me parece un despropósito que el embajador plantea algo así. No, realmente, en cierto, no entiendo cuál es su objetivo. Te pregunto finalmente, Roberto Velasco, ¿qué trae entonces en la manija el presidente de México luego de este encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca? Ya, yo creo que son varios temas importantes. Avanzamos en el tema de migración, en varios acuerdos relativos a cómo facilitar las pistas para trabajadores agrícolas que vienen a Estados Unidos todos los años. Más de 200.000 del año pasado, más de 300.000 trabajadores mexicanos que vinieron en general a Estados Unidos el año pasado de manera temporal con las pistas. Entonces, era un acuerdo importante. También, por supuesto, seguir trabajando para buscar cómo ampliar las pistas en otros sectores, no solo en la agrícola, sino en estos otros 100.000 espacios, digamos, que está viniendo la gente. También, por supuesto, seguir trabajando para atender las causas de raíz de la migración, seguir trabajando en seguridad, con varios anuncios importantes, por ejemplo, en materia de fentanilo y el tráfico de armas, que están en el comunicado junto con la constitución de un equipo operativo que va a estar trabajando, o a nivel operativo, mejor dicho, conjuntamente, para atender el tráfico de fentanilo. Y, por supuesto, varios anuncios en materia económica, que era una de las prioridades que planteó el presidente López Obrador, tener, pues, algunas acciones que cuantificar la instalación en materia de compras, por ejemplo, de granos, de leche a polvo, y también de certificantes, y también inversiones en la frontera, con el objetivo de disminuir los costos del comercio. Pues, Roberto, te agradecemos mucho en haber podido escuchar la postura en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con toda esta información importante. Te lo agradezco, también lo sé, y, normalmente, no sé por qué el embajador hace estos señalamientos negativos. Yo recordaría, pues, que en su momento, cuando venimos aquí, con el presidente Trump, en la crisis de los aranceles, incluso después de la reunión más rígida que tuvimos, el embajador nos invitó a cenar y brindarnos con él por la dificultad de lo que habíamos vivido, lo importante que se estaba avanzando en ese momento, y lo mucho que se logró, evitando una crisis económica a partir de los aranceles. Entonces, pues, es incomprensible para mí por qué este cambio de actitud ahora, y por qué, pues, ahora hacer estas críticas en fundamento, o qué es a lo que al parecer ahora se dedica. Muchas gracias, Roberto Velasco, con siempre un saludo. Igualmente, Rosa. Buenas tardes. Pues, qué bueno que salió a, simplemente, tirar todas estas mentiras. Ya lo ven ustedes. También tocando el tema de que por qué no salió a recibirlo Joe Biden. Se manejan protocolos dependiendo de la visita, y así es como se había pactado. Pero lo que llama la atención, fíjense ustedes, es que eso es lo que les llama la atención. A estos medios. Que si se sentó mal. Que si no dobló la piernita. Que la manera en como estaba al conchonado. Que la postura. Que si no habla bien inglés. Que si no habla inglés, en particular. Que si no salió a recibirlo. No, hombre. Que si le rió, creo que un minuto y no dos. Eso es lo único que califica. Es increíble. Pero bueno. Así es esta oposición. Y de igual forma, pues, aunque les duela. Pues vamos a ver. Cuando venga en noviembre Joe Biden. ¿Cómo reaccionan estos medios? Digo. Porque ya que está en México. Pues también, este. Que él hable español, ¿no? Digo. Porque simplemente. El presidente tiene que hablar inglés. Y no el. Presidente. De Estados Unidos. No puede hablar en español. Digo. Pero así es la oposición. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo. Irmón Rodríguez. Transmitiéndoles desde su canal. Recuerden. Estamos en busca de la información. Para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.